Remixeando DJ Lore Bombax A su música Toca aquí Ale Vamos ya, primo Vamos, vamos, dale Agri Me marcha solo un momento porque voy a buscar el rumba Total, vuelvo, venga, alegría Alegría, gato Vamos ya, vamos ya Vamos ya Ale Ale Alegría y casoteo A Pascual, con mucha alegría A Pascual, con mucha alegría A Pascual, con mucha alegría Vamos ya, primo Vamos ya, vamos ya A Pascual, con mucha alegría 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 Gracias. Gracias. Gracias.